Boston El Pequeño Gigante Boston Discomóvil De los hermanos Najera El Asesino de Toluca El sonido Jumbo Sonido Fascinación Generación tras generación Ha evolucionado la música En la voz y conducción Gerardo Ríos Inmensidad La calidad 5 estrellas Lucky Star Terremoto Es presencia Es audio Iluminación y video Terremoto Terremoto Ustedes bienvenidos Sean ustedes bienvenidos Ancho La máquina de la salsa La energía es sonido La energía es poder Impresionante Calidad internacional Sonido Fascinación Aquí creamos los éxitos Más allá de los sueños De lo inalcanzable Una leyenda se forja Famoso Este es el momento Este es el momento de disfrutar La buena música Famoso 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 Porque nuestra grandeza Ya tiene nombre El más poderoso Suido Famoso 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 Gracias.